¡Suscríbete al canal! 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 se nos han colado algunos por... ¿los ves? ¿dónde los puedes? Sí, pero hay varios. Sí, yo ya he visto dos. ¡No lo digas! ¡Tres! ¡Ya he visto tres al revés! ¡Que no lo digas! ¡Oh, cuatro, cuatro! ¡Pero bueno! Bueno, yo de momento ya he visto cuatro. A ver, ¿cuántos veis vosotros? Sí. Pues eso. Son muy monos. Tenéis que coger y ordenar, ¿vale? Esta secuencia de aquí para que el mensaje sea recibido correctamente, porque si no vamos a ver qué es el mensaje. ¿eh? Saldría. La rebelión. Toma pedazos de... Laberinto, para ti. Laberinto, de los que me gustan a mí, de estos contundentes. Con distintos niveles y todo. Sí, sí, sí. Este es el inicio, este es el final y atención porque por aquí estáis viendo unas manchitas que ya están indicando algo que puede pasar por ahí. Continuamos y tenemos... ¡Oh! El ataque final, lanzadera, que quiero rey. Bien, pues atención porque este ser tiene mil cinco piezas. Vale. Y contiene, mira. Gira, gira y todo. Y lanza, lanza cosas, lanza cosas. Eso ya no me gusta tanto, mirad. Contenido, seis minifiguras, espada láser, pistola blaster, fusil blaster, un blaster, ancha y maza y tiene 35 centímetros de alto. Guau, así, más o menos. ¡Uh! Muy grande. Veintiuno de largo. ¡Uh! Y cincuenta de ancho. Ostras, pedazo de nave. Medio metro. Y bueno, esas son las figuras que aún tienen, ¿vale? Sí. El líder supremo, Kilo Ren. Uh-huh. El general Pryde. Soldado Shif. Un Shif. Un Shif. No, un Shif. Soldado de asalto de la primera orden y dos caballeros de Ren. Pues mira, aquí para iniciarte en el lado oscuro. Sí, sí, porque son del lado oscuro. Sí, sí, porque son del lado oscuro. Así que mola un montón. Mira, las alas se... ¡Uh! Las alas se pueden recortar pregando la parte de arriba. Mira. Uh, qué chulo. Sí, hace así. Coloca hasta tres figuras en su espacio de cabina. Caben tres. ¡Tres! ¡Madre mía! Yo lo máximo que voy a poner una nave es que uno. Mira, botones giratorios. Botones giratorios, sí, cierto. Sí, sí. Y bueno, esto ya, ya, ya. Es brutal. Y hay que buscar esto por la página porque hay muchos escondidos. Sí, pero tienen que ser iguales o... Iguales a eso. Ah, pues eso hay que buscarlo bien. Bien, tenemos aquí... ¡Madre mía! ¿Qué? Este rote va a ser difícil de apuntar, pero de buscar aquí sí, porque a mí me parecen todos iguales. No, no, porque mira, uno está mirando por un lado, otro está mirando para otro. Y hay que ver cuáles... Mira, aquí tenemos. ¿Qué guardias? ¿Qué guardias tiene el mismo número de grietas? ¡A contar grietas! ¡A contar grietas en su armadura! ¡Madre mía! No, sí. Claro, es que si no, no sería pasatiempo, no se llamaría el pasatiempo. Bien, aquí tenemos el segundo cómic, ¿vale? Que va en relación con el juguete. Que ya lo estáis viendo aquí en acción. El guardia de élite. Y la galería de arte donde podéis mandar... ¡Uh, mira! ¡Qué guay! Mira, lo podéis mandar a esta dirección junto con la autorización de vuestros padres si sois menor de edad. Y podéis salir en la revista. Así que mira, mira la colección tan chula que tiene, ¿eh? ¡Qué guay! Y dibujos. Por aquí también, por aquí también. O vuestros dibujos, fotos o dibujos. Y podéis entrar en el sorteo. Mira, 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 mira. ¡Oh! Del caza a la X de Poeta Damero. Y del de nieve. O la cabaña Obi-Wan. Sí. Con esto de aquí. Y el mes que viene tenemos... ¡Uh! 44 piezas. ¡Oh! Una wing. Una nave a wing. Y mira, así será la portada. ¡Oh, qué guay! Y las soluciones pues no las enseñaré. No. Porque si no, eso se hace el trampito. Así que bueno, pues... ¡Oh, qué guay! Mira, mira, lo ha destruido. ¡Ja, ja, ja! Pues toca montarlo. Venga, a montar, a montar. No viene instrucción porque obviamente... A ver, si te haces falta instrucción para eso, ¿qué vas a hacer con el de 1.005 piezas? Por montarlo. ¿Cuándo? Algún día en el canal. ¡Ja, ja, ja! En directo, en directo. En directo. Bien, pues aquí tenemos las piezas. ¡Uh! Que se le va la cabeza. Se le ha ido la olla. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bien. Mira, pues me gusta un montón porque el rojo es uno de mis calores favoritos. Y mira, aquí tenemos el cuerpito ya montado. ¿Estás segura que no voy a necesitar...? No, esas son las sombreras. Mmmmm... ¡Oh, dios, dios! No tiene derecho del revés, ¿no? Son iguales por las dos corazones. ¡Oh, dios mío! ¡Tengo unas sombreras, no sé montarlo! ¡No! Tiene cabeza, pero no tiene cara. ¿Porque lleva un casco? Bueno, pero hay veces que, aunque lleven casco, tienen cara. Pero este no. Ya sabemos qué cara tiene. Porque es un incógnito. ¡Un incógnito! Así. Le he puesto el casco al revés. Bien, aquí tendríamos la figura. Quédate aquí. Y ahora voy a montar el arma, ¿te parece? Venga, montala. Y la lleva en esta mano. Es que a mí me gusta ponerlo igual que... Sí, igual que aparece, sí. Así. Bien, pues así quedaría nuestro guardia de élite. ¡Oh, qué chulo! Y si me compraré más revistas de estas, tendría un ejército de guardias de élite. Ah, sí, claro. ¿Has visto que era más buena? Sí, sí. Así que bueno, espero que os haya gustado este lunes de Lego y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta pronto!